Estamos muy contentos de vaciado, vaciado, pateta, como la primera vez con Mocayo. No esperábamos recibirlo así, de verdad. Aguante a todos ustedes. A San y Caña, el libro. A la gente. A todos. De raja. Así como siempre, también. Vamos. Ya, esta canción está en el strepe. Y de nuevo, es mejor. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!